Matías Bernardo Rodríguez Lizalde es un pequeñito que ha encontrado en el deporte la forma perfecta de canalizar su energía y destacar a su corta edad sus padres han sido un factor determinante para ello lo han sabido llevar poco a poco y ha podido sobresalir en las disciplinas como el deporte ciencia y el fútbol americano su historia comenzó en marzo del 2021 al disputar el torneo de ajedrez en la primera batalla por equipos kender cuando cursaba el segundo grado de preescolar y obtuvo el primer lugar al mantenerse la pandemia provocada por el COVID-19 buscó eventos que le pudiera participar y se encontró con torneos en línea organizados por el gobierno municipal de ciudad juárez chihuahua logró el tercer lugar dentro de la categoría infantil sub 8 en el segundo torneo de ajedrez 2022 denominado h ejército mexicano posteriormente participó en el torneo de ajedrez del día internacional del libro y en abril finalizó como el mejor preesco en la categoría infinity education en el torneo rápido de ajedrez organizado por el colegio kender en octubre concluyó en el segundo puesto dentro de la categoría sub 8 en su participación en el quinto torneo de ajedrez que llevó por nombre general lázaro cárdenas matías bernardo disfruta del deporte de ser niño pero más que nada disfruta de la vida y y y y y